Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easypromos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Imagino que ya sabéis, que el próximo viernes es el Black Friday, ¿no? Y es que la publicidad nos lleva machacando desde hace semanas, pero hoy os voy a explicar cosas super interesantes, que quizá no sepáis. ¿Queréis verlas? Bueno, imagino que ya sabemos, que el Black Friday, o Viernes Negro, es una tradición americana, que consiste en una bajada de precios en los principales comercios. ¿No es así? Normalmente pasa durante el último viernes del mes de noviembre, aunque este mes cae antes, justo el 23 de noviembre, y claro, siempre coincidiendo con la inauguración de las compras de Navidad. Pues bien, en este vídeo de aquí arriba, os explico más sobre este interesante día, sobre toda su historia. Entre ellas, el primer uso del término Black Friday, que se dio, no para referirse a las compras de Navidad, no, no, se dio en relación a una crisis económica. Curioso, ¿no? Pero… ¿Qué números se barajan durante este año? ¿Se espera un éxito de ventas? Pues si vemos los números del año pasado, la respuesta es que sí. Pensad, que en España, según un estudio de Criteo, el Black Friday de 2017, consiguió que las ventas crecieran un 447%, en comparación con un día normal de octubre o noviembre. Además, este informe destaca, que la búsqueda de regalos y compras navideñas, cada vez comienza antes. Y es que, los datos en España, revelan como el tráfico y las búsquedas en internet, comienzan a incrementarse en la segunda quincena de octubre. Por lo tanto, esto está creando una tendencia aún más grande, y es que se ha convertido en un mes entero de ofertas, en lugar de un día específico. Por lo tanto, las previsiones apuntan a que el Black Friday, se convertirá en un Ciber Week, es decir, ventas y ofertas durante toda la semana, como estamos viendo, y no solo en un día concreto. Además, seguramente, la mitad de todas las compras navideñas, se harán desde el smartphone. Y es que, en el cuarto trimestre de 2017, el 41% de todas las ventas retail online en España, se realizaron a través de dispositivos móviles. Encima, a escala mundial, la cota de transacciones online, aumentó del 31% en el cuarto trimestre de 2016, al 46% en el cuarto trimestre de 2017. Pero, los estudios dicen, que este año, incluso, se superarán los números de 2017. Según el Barómetro de Tendencias en las Compras Navideñas 2018, realizado por American Express, 3 de cada 5 españoles, exactamente un 59% aseguran que participarán en este Black Friday, lo que supone un crecimiento del 5% respecto a la edición del año pasado. Además, gastarán un 9% más, con una media de gasto de 89 euros por persona. Curiosamente, la generación Z, la más joven, será la que menos gasto realice, como también es normal. Aunque es el grupo de edad, que más compras realizará en Black Friday. Es decir, más compras, pero de cosas más baratas. Por cierto, las compras del Black Friday, estarán encabezadas, un año más, por la tecnología, con un 34%, y por detrás se situarán las compras de moda y complementos, con un 23%, y los productos culturales, con un 19%. Pero bueno, al fin y al cabo, también es una oportunidad para las pymes, de aumentar sus ventas. Según un estudio de la Plataforma de Comercio Global de eBay, más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas, reconocen que es una oportunidad única de negocio. Exactamente, un 54%, por su parte, un 41%, esperan incrementar las ventas durante el Viernes Negro. Y es que las pymes españolas, apuestan cada vez más, por los momentos de gran consumo. Sin embargo, todavía existen diferencias entre generaciones, como es normal también. Mientras uno de cada dos negocios millenials, aquellos cuyos empresarios tienen entre 18 y 38 años de edad, participarán en este Viernes Negro, solo el 29% del resto de comercios, ofrecerá descuentos en sus artículos. Además cabe destacar, que son las pymes con tienda online, las que más presencia tienen en Black Friday. En 2017, el 50% de los negocios con e-commerce, se sumaron a Black Friday, mientras que, solo el 28% de los negocios físicos, participaron en esta iniciativa. En este sentido, y esto es muy importante, el 45% de los comercios que tienen tiendas, online propia, o que se han aliado con un marketplace como eBay o Amazon, aseguran que podrán utilizar las mismas estrategias, que los grandes del sector, pudiendo así, competir globalmente y conectar con compradores de todo el mundo. ¿Y qué? ¿Tú estás preparado para el Black Friday? ¿O pasas de estos días de consumismo? Me lo puedes poner en los comentarios. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y si es tu primera vez aquí en Easy Promos TV, dale a este botón y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia y Ciencias de la Ciencia, estoy seguro que te gustarán, y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.